Muy buenas chavales, yo soy Friki del TOH y hoy vamos con un nuevo tutorial de OBS. Realmente no es un tutorial en sí mismo, sino un truquillo para poder aplicar filtros distintos a una misma fuente que tengamos en dos escenas distintas. Parece un lío de la leche, pero con el ejemplo se va a ver clarísimo y veréis que es muy útil. La idea de este vídeo me la dio Rogelio García, que puso un comentario en uno de mis otros vídeos de OBS, que decía lo siguiente, como veis en pantalla, disculpa Friki del TOH, ¿hay alguna forma en OBS de colocar un atajo para quitar el filtro de máscara barra mezcla a la fuente de dispositivo de captura de vídeo cuando no lo requiera en todas las escenas? Realmente lo que preguntaba es si había algún atajo de teclado para activar o desactivar determinados filtros. Porque lo que le pasa es que quiero poner una captura de imagen circular cuando estoy en los dispositivos de PowerPoint, se conoce que él tiene una escena montada de un PowerPoint y en un circulito sale su cara de... bueno, su cara o su culo... sale su imagen de la webcam con forma de círculo, que quedará seguramente bonitísimo. Pero no quiero que se mantenga circular cuando cambie de escena a mi pantalla completa. Tendrá otra escena donde esté la pantalla completa para olvidarse del PowerPoint y explicar así ajeto fullscreen. Y como veréis, lo normal es que el filtro se aplique en todas las escenas, entonces saldría también su cara en círculo, pantalla completa. Algo muy redondo. No sé cómo hacerlo para que deje de darme ese filtro en todas mis escenas en donde tenga la fuente de dispositivo de captura de vídeo. Si soy sincero, esta es una duda que tenía yo ya hace tiempo y no conseguí en su día dar con la solución. Es el típico problema que te pasas dos horas intentando solucionar y te das por vencido. Y luego otro día, por lo que sea, vuelves y en cinco minutos lo tienes. Pues de esto va este vídeo. Para explicaros cómo funciona, nos vamos a OBS. Bien, voy a hacerlo todo desde cero para que veáis cómo sería. Aquí creamos una nueva escena. Vamos a renombrarla y vamos a llamarle webcam pantalla completa. Aquí voy a añadir mi webcam. Dispositivo, captura de vídeo. Le vamos a llamar a la captura de vídeo webcam. Aceptar. Voy a configurar un poco los parámetros. Voy a ponerle tipo de resolución FPS personalizado. Resolución le pongo un HD. Y FPS 60, que es lo máximo que da. Aceptar. Y ya tengo aquí mi webcam. Si tenéis interés por saber qué webcam es, bueno, ya lo habréis visto, pero si no, en la descripción del vídeo tenéis enlaces a todos mis productos. Todo mi setup. Entonces, ya tengo una escena con la pantalla completa, que es lo que decía el suscriptor. Vamos a crearnos otra. Otra que va a tener para capturar la pantalla, por ejemplo, y quiero la imagen de mi webcam en un recuadradito al fondo. Entonces, creamos otra escena. La vamos a llamar captura de pantalla con webcam. Aquí tengo la otra escena. Tengo que añadir captura de pantalla. Ahí está. Lo dejamos así. Captura de cursor. Sí, captura de cursor. ¿Qué más me da? Captura de pantalla. Ahora vamos a añadir la webcam. Dispositivo. Captura de vídeo. Añadir existentes, que ya lo tengo creado. Webcam. Ahora mismo la webcam está en pantalla completa. Me está tapando la captura de pantalla. ¿Qué pasa si yo me voy a webcam y le doy botón derecho, filtros, y le digo, bueno, pues voy a recortar la imagen, ¿no? Porque obviamente tengo que recortarla. Nos vamos a recortar, acolchar, aceptar. Hacemos un recorte de, yo que sé, 500 por aquí. Por arriba, 200. ¡Es demasiado! Cero. Más o menos. Así, ¿no? Cerrar. Vale. La pongo, por ejemplo, en esta esquinita de aquí e incluso la rescalo porque está grandisma. Hago así, sería lo que yo busco, ¿no? Pero, ¿qué pasa si ahora cambio de escena a la webcam, pantalla completa? Oh, se me han aplicado los filtros de recorte o el filtro que sea. Si aplicáis un filtro croma, un filtro de máscara, que es lo que hacía el suscritor. Cualquier tipo de filtro se aparece aquí también, en esta fuente. Si vemos botón derecho, filtros, vemos que también está aplicado lo de recortar, acolchar. El suscritor lo que quería era un atajo de teclado para poder activar y desactivar estos filtros. Pero, la solución es incluso mejor. ¿Cómo es la solución? Pues yo os lo digo. Nos vamos a captura de pantalla. Aquí, webcam. Lo que vamos a hacer es, lo primero que voy a hacer es deshacer los filtros. Filtros porque no se hace así. No es así como funciona. ¡No lo es! Lo borro. Sí. Vale. Cerrar. Vale, voy a dejarlo como estaba, nada más añadir el filtro, que sería así. Así es como estaba, nada más añadir la fuente, perdón. Ahora vemos que pantalla completa y esto es lo mismo, porque la captura de pantalla está por debajo de lo de la webcam. ¿Qué tenemos que hacer para solucionar el tema? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer esto. Botón derecho en webcam y le damos a agrupar los elementos seleccionados. Creamos un grupo. Bien, ya tenemos el grupo creado, podemos llamarle como queramos. Grupo, lo dejamos así en grupo. ¿Por qué cambiar nombre? Solución. Botón, el filtro, lo aplicamos en el grupo, no en la fuente. Botón derecho, filtros. Le damos a recortar, acolchar, que es lo que hice antes. Le pongo los valores de antes, que sería bonito acordarse. Así más o menos, no me acuerdo, no los he puesto a ojo, pero así se me ve muy bien, muy bonito todo. Cerrar, lo vuelvo a encajar en la esquina, lo rescalo y así es como quiero que quede. ¿Qué pasa si cambio de escena a pantalla completa? ¿Qué pasará? ¡Está perfecto como yo quiero! Y esto, básicamente, es el truquillo que os quería explicar. Y esto ha sido todo. Un truquillo súper sencillo, pero súper útil. Y súper de la muerte como me gusta lo súper, te lo juro. Se me va la pinza muy malamente. Recordad que además de este vídeo, tenéis muchos otros en los tutoriales. Este es así, tío. Recordad que tenéis también más tutoriales de OBS aquí. Y una vez más, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad suscribiros si no lo estáis, para enteraros de todos mis vídeos que hago ahí subiendo. Compartidlo con vuestros colegas y si no queréis que os pique, dadle al like. ¡Vamos, chavalas! ¡Suscríbete al canal!